W 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 Me aprieta tanto que igual me destruye, dime, ¿qué ves bajo ese amor que nunca fluye? Opinen si es necesario, en la misma situación me encontré, pisé, aunque ahora piense lo contrario Te hablo de mi fe, pregúntame solo por qué, me ha dio en el papel, no sé cómo explicarlo Sí, cómo contarlo, a solas logras que concilia el sueño, mi vida en el portal diseño hasta quedar sin dueño Quiero complicarlo, atarlo de una vez por todas, mirando desde cerca si me ignora No soy misterio, oculto bajo un mundo feliz, mantente serio, espero algún día salir de aquí A mi espalda un gremio, que apenas me deja vivir, persigo, ya que la humildad aún va conmigo Yo, yo, sigo, sigo, dentro del juego, puedes tocarme, sigo siendo terciopelo El demonio del corral de los solmos, yo demuestro y tú, tú traga el polvo Siempre absuelto, soy la voz del morbo, revolución traigo, vengo con el gordo A vivir, me sobro, ven las manos, el oro, en el corazón petróleo, solo fiel al folio Yo soy yo, tu grupo y tu adoyo, no te preocupes más que ya estoy yo Razones, emociones se convierten en canciones, mujeres discusiones se convierten en dolores de cabeza Y ya no existe un dios al que rezar, si quieres puedes empezar la protesta Contra ti, contra mí, contra mis, con su alteza leal, con el folio de oro sobre la mesa Siempre con la misma historia de siempre, quiero complicarlo, buscando el esquema Razones, emociones se convierten en canciones, se olvidan, mantengan la presión en vida Siempre con la misma historia de siempre, quiero complicarlo, buscando el esquema Razones, emociones se convierten en canciones, se olvidan, algo más no piden La soledad del mayor castigo, vuelve conmigo, sin esta mierda no soy nadie, cumple mi objetivo De primero de la clase a residente en el pasillo, como siempre, titular también fui en el banquillo Cambias más también, te quedé pilot, en sí comprometido A jugar es lo que habéis venido, nada nuevo os pido Optáis por el despido, contáis como testigo Os asociáis bajo criterio de un cretino, así estáis al filo Como de costumbre, sal de esa puta pantalla y busca en la calle algo que te alumbre Puto muerto de hambre, a mi crew ni las saludes Si el problema se te queda grande, acude al corazón, no dudes Si escapa de tu propia nube solo, sentimiento en el cuaderno y actitud al bolo La luz del desahogo vuelve a brillar y la ignoro Codo con codo ante la inspiración que no controlo Sigo loco con este sofoco, mi psycho, bruto como poco salto Salto muy alto, escribo vuestros cantos, odio vuestros santos Vuestras cruces arden en mis bancos Mi amo, mi amor a mis hermanos Venga, mañana nos contamos Tengo los cojones y el odio de un esclavo En la cruz de Jesucristo fui el clavo Sigo, sigue hasta que mi cuerpo no me deje Vivo, vive hasta que el corazón no recuerde Depresivo, ve este tipo simplemente bebé Que te enteré en esta barrana, se te ve Alberto, el límite, mi crew, tu timidez Yo vengo, tu pide, vuestra huella está en el crimen Simple, siempre, mi banda es inocente Unos me quieren y otros me desean la muerte